Hoy me preguntaron en el blog, ¿cuál es el mejor variador para la AKT-125, la Dynamic 125 como se conoce en Colombia? En otro país se llama la Zongshen ZMD en Brasil, 125, pero en Colombia la AKT. Y este es el variador que te da la máxima velocidad, hecha en España, es de Turbo Keep de España, una de las mejores marcas más conocidas, ya más de 40 años en el mercado. Y además del escape y los rodillos y otras piezas que puede hacerle como el cloche, lo que se le puede hacer es ponerle este variador. Y vamos a mostrarle por qué este variador es muy bueno, viene con las instrucciones e instalaciones en español, trae todo en español para que se pueda instalar. Tiene la campana. Y el variador que tiene los rodillos, y estos rodillos no son muy comunes como los rodillos que trae la moto de fábrica. La moto trae un variador chino, este variador que tiene una ingeniería española, salen de otra forma y se expanden completamente diferente. Van a notar que tiene huequitos ahí porosos para que entre a más aire y no se recaliente. Ahora, los rodillos son cilíndricos y están rellenos de aluminio. Y este material es un material más fuerte que el material que trae los rodillos de la fábrica, del CVT. Además, esto está hecho completamente de aluminio, CNC, en una forma de fabricación que dura más. Y los rodillos entran y salen mientras se expande la campana. Y ahí sale alrededor, si se puede imaginar, sale la correa. Ahí tengo algunos videos en internet donde sale la forma en que funciona esto. Que es muy, muy interesante. Y si le das la vuelta así, puedes ver cómo van saliendo y van expandiendo cuando está andando la moto. Esto funciona mucho mejor que un variador común y corriente. Ahora, es un poquito más caro, pero si vas a ir de carrera y vas a estar compitiendo profesionalmente para un premio o para ganar un campeonato, no quieres andar con algo barato hecho en la China. Es mejor andar con algo hecho en España a mano y con la mejor tecnología europea. Así que pueden chequearlo en la página de internet de MRP. Hacemos envíos diarios para Venezuela, Brasil y Colombia. Si están en Colombia, esta es la Dynamics 125 de AKT. En Brasil se llama la ZMD 125 de la Zongshen. Y en Venezuela también se llama la Zongshen 125. Tenemos el variador en stock aquí en Miami y hacemos envíos en diario a Venezuela, Colombia y Brasil. Si lo ordenan, digamos un lunes, le llega ahí a la tienda para el jueves o viernes y ya se lo pueden dar y entregar a su cliente. Así que hacemos envíos diarios a Sudamérica y tenemos esto en stock. Lo hemos vendido por más de 5 años para la 125 y el mejor variador que hay en el mercado. Si tienen alguna pregunta, escríbenos. Estamos en mrp-speed.com.